Y bienvenidos chicos, un día más a un nuevo capítulo de Decimation of the Daphne Bienvenidos, vale, a todos y bueno, como... Os lo tengo que recomendar sí o sí, por favor Id todos al capítulo anterior porque de verdad fue una explosión inhumana, vale Si llegamos a 300 likes, no pasa nada Básicamente eso, que por favor, agradecería que dejéis 300 likes Muchas gracias ¿No lo digo yo? Deja 300 likes, por favor, si me quieres Bueno, vamos a dejar ya de hacer un poco el ridículo, ¿no? Por favor, ya se acabó, vale En fin, para ir rápido en este capítulo, recordemos de que tenemos aquí a los dos verdugos Y de munición vamos muy, pero que muy jodidos Así que tengo una táctica, ¿vale? En el capítulo anterior pasó una cosa rara, que un verdugo se salió y apareció aquí, no sé ni cómo, pero bueno Lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser entrar, o sea, no, primero matar Intentar matar a uno desde aquí, entrar y matar al otro a cuchillo ¿Sí? ¿La has escuchado bien? Tal cual, ¿estás escuchando? Efectivamente Así que vamos a ponernos manos a la obra Hago un pequeño corte y a ver si la munición me da Eh, chavales, me vais a querer meter una paliza seguramente o descuartizarme Yo qué sé, qué mierda pasa conmigo ¿Cómo se puede ser tan retrasado como yo? Llevo como 15 minutitos dándole vueltas al coco Que la munición no me llega ¿Qué es lo que hago? Jiji, jaja, me tiro un pedo ¿Qué hago para adentro? Veo a Harry Potter Me fumo un porro, bla, bla, bla Y resulta que me acabo de dar cuenta que tan fácil como acercarme Y meter cuchillazos, ya está Bueno, a ver, hay veces que desaparece y me tengo que echar para acá Pero vuelvo a aparecer, creo ¿Veis? ¡Listo! Esa es la solución literalmente, es Echarme para atrás, para adelante hasta que vuelva a aparecer Y ir acuchillándole la cabeza ¿Escucháis cómo le va dando? Porque eso le quita vida, mirad ¿Veis? Sois un normal, chavales Sois un normal, perdonadme Yo os quiero, os lo juro que os quiero Pero sois un normal A veces lo soy, pues a veces lo soy Yo soy consciente de ello ¿Veis? ¿Se puede matar? ¿Se puede matar así? Pues nada, hago un pequeño corte, ¿vale? Y me encargo de matarlo a cuchillos Básicamente no voy a dejar esto porque va a ser muy largo, ¿no? Va a ser un trozo de vídeo a lo mejor de 6 minutos matando a cuchillos Yo que sé cuánto, pero bueno Hago un pequeño corte Sois un normal, chavales Ay, qué fácil Ha sido súper fácil, tío Oye, ¿o no estoy fresco? Y claro, ahora, ahora, ahora sí Ahora sí, ahora claro Ahora nos ponemos con mucho más munición, tío De verdad, ¿cómo hemos podido ser tan subnormales, brother? ¿Hemos hecho todo tan mal desde el principio? Yo creo que es muy fácil el mod Solo que estoy gestionando todo De una manera que parezco retrasado literalmente Mirad la munición de TMP y de escopeta Ahora sí, chicos Ahora sí Es que madre mía, tío Hay que ser realmente subnormal un poco tonto, ¿vale? Para estar matando a los verdugos A través de la puerta con pistola Y con metralleta Hostia, es porque están las luces encendidas, bro ¿Esto qué es? ¿Se puede pulsar aquí? No, aquí no hay nada Y si me da algo A lo mejor me da algo Si pulso los botoncitos ¡Eh! Dame algo Me merezco algo si rompo los cuatro botones, ¿eh? Me merezco Bueno, vámonos de aquí Antes que ponga huevo Porque yo no quiero que ponga huevo No hay nada en las paredes, ¿no? Ya decíamos de que este mod Es tan traicionero y rata Que hay que intentar mirar por todos lados Hostia, chavales Qué alegría de verdad Qué alegría saber que hemos pasado ya Las dos puertas más difíciles Falta la última Que ya directamente es donde ahí ponemos el cáliz Tío, qué alegría Os lo juro No me lo puedo ni creer A partir de ahora, ¿vale? He decidido que cualquier mod que juegue Cualquiera Voy a matar a todos los enemigos Doy mi palabra Bueno, no la voy a dar Porque al final seguramente Me acabé saltando 55 enemigos Y tampoco es plan Pero bueno Querido amigo ¿Qué pasó por aquí? Se pone un poco travieso esto, ¿no? Se pone un poco travieso esto De que yo no sé cómo voy a matar a estos ¿No? A ver, espérate un momento Espérate un momento Crack ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Eh! Perfecto, así me gusta Crack Crack Relájate Me va a venir otro por detrás ya No ¡Oh! Me mata Me mata Creo que estoy muerto, ¿eh? Creo que estoy más muerto que Murtini Nada, no lo sabía Si es que yo sabía que estaba más muerto que el pobre Murtini Pobre muerto El pobre chiquitillo también no tiene culpa El pobre chiquitillo tampoco tiene culpa De verdad, oye Me estoy cardeando, tío No, ya en serio, chavales Que me alegro muchísimo de haber vuelto con más fuerzas que nunca No, no, no Tampoco te pongas así Tampoco Odio la raptan ¿Se la lleva? Ya a ver si se la lleva Es que tenía ganas de que se la llevase Literalmente es que no puedo pedir más O sea He dicho Hace cuestión de un segundo He dicho Voy a intentar matar a todos los enemigos de todas las pantallas ¿Vale? Literalmente ya no ha pasado ni cinco minutos Y ya quiero dejar esto ¡Oh, Dios! Es que, madre mía Arqueros, tío Esto no me mola, ¿eh? Tengo que admitir de que esto del todo No vea, tío Es que Ashley es subnormal, tío Cuando hay alguien tan subnormal en la vida Básicamente te entra rabia ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, gracias por cortarme la chota En fin Vamos a hacer un pequeño corte No sé si hacer corte Vamos a jugar un ratito, tío Que al final me voy a pasar toda la serie haciendo cortes Joder Que lo de los cortes está bien Pero sin abusar, tío Que madre mía Estoy haciendo cortes literalmente en todo momento Oye, por Dios ¿En serio no te has muerto de un verdadero bombazo bueno? ¿O es que sabéis lo que pasa? Que lo mejor para matar a estos pavos es hacerle un suplex Le hace un suplex y se lo explica bien rápido Le dice Bro, ¿te ha gustado? Porque a mí me ha encantado ¿Ves? Y ya está muerto No, no está muerto en verdad Pero bueno A ver, querido amigo Eh... Tú Por favor Eh, ey Es que estoy un poco ennortado hoy No sé qué me pasa, tío Estoy un poco No sé qué me pasa, no sé qué me pasa No sé dónde tengo line Es que ¿sabéis lo que pasa aquí en esta pantalla? Que la cámara, ¿vale? La visión de la cámara Se pone desde abajo Si os dais cuenta Bueno, se va a notar ahora Mirad Mirad cómo todo se pone ¿Veis? Cómo se ve el cuerpo diferente, tío Se ve todo como desde abajo No sé, es algo random, tío Y eso es lo que me están paranoiando con... A la hora de apuntar, tío A ver, espérate un momento, por favor Si podemos matar a este Me haría mucha ilusión, la verdad Me haría mucha ilusión para ver que dropea Este me va a cortar la cabeza Ah, mira, se queda ahí pillado Se queda ahí pillado Entonces me hace un favor brutal, eh Me hace un favor brutal, querido amigo Lo siento, pero toma headshot ¡Oh, Dios! Que me viene el otro No, pues el que me faltaba ahora El que me faltaba ahora también, tío Y ahora este se quiere llevar a Asley El que me faltaba también ahora ¡Eh! ¡Quita! Oh, Dios, casi me cargo a Asley Me ha faltado para cargarme a Asley Nada, literalmente A ver, tú sigue disparando flechas No me molestas, bro ¿Te puedes morir? ¿No se muere ninguno? ¿No se muere ninguno? Nada, esto es increíble, chavales Esto es... Gastar munición, pero a tope, eh Es que... No sé si realmente... Dame un segundo Voy a abrir el trainer, ¿vale? Voy a abrir el trainer Dame un segundito Sabéis que yo muchas veces hacía esto Para comprobar, ¿vale? Si el drop merecía la pena o no Así que vamos a testearlo así a priori Así a rapideños Así a un spray ¿Vale? ¿Qué nos da por aquí? Nos da un poquito de... 10 de sniper, ¿vale? Pues la verdad es que no los voy a matar Chicos, Games hace literalmente un minuto Voy a matar a todos Doy mi palabra Bla, 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 bla Dos minutos después Literalmente Un segundo después Esto no los voy a matar A chuparla Hago corte, chavales Voy a reiniciar Quito el trainer No los voy a matar Chao Bueno, bueno, queridos amigos Estamos aquí por fin Para colocar las queridas Oye, ¿por qué tengo tantas llaves Y tantas mierdas, tú? Por fin podemos colocar nuestra... Oh, Dios No he guardado, tío No he guardado, chaval Espérate ¿Se puede volver hacia atrás? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Se puede volver hacia atrás? Vale, creo que voy a ir hacia atrás Y voy a guardar, ¿eh? Voy a volver hacia atrás Y voy a guardar como un taponzuelo mágico Porque es que de verdad No me renta para nada ¡Eh! No veo, tío Las maneras más tontas de perder vida, eh De verdad te lo digo, eh Las maneras más tontas de... Hostia, que guardar aquí es complicado, eh Guardar aquí es complicado, chaval ¡Eh! Déjame ya tranquilo, hombre Con las tonterías Por favor, guarda, 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 guarda ¡Ah! Creo que tal cual guarde Me corta el chotón, eh Nada más que tal guarde Creo que me corta el chotón Pero bien cortado, creo, eh A ver ¡Ay, que no me la ha cortado! Que no me la... Bueno, da igual Ahora ya si reiniciamos Aparecemos aquí en el guardado Pero sin motosierra, supongo, ¿no? Bien Muy bien ¡No veas! Muy bien ¡No, tío! Por Dios, por favor Oye, el micrófono está muy fuerte Vale Por favor, ¿podéis dejar de darme flechas? Gracias Os agradecería a todos Gracias Irse a la mierda ya ¡Joder! ¡Qué pesadilla! ¡Ok! Pues copas colocadas Vámonos con un taponzuelo ¿Te imaginas que la sea justo aquí? ¡Oh my God! ¡Oh my God! No os quiero pensar lo que ven aquí, chicos No os quiero pensar lo que ven aquí, tío No, este modo es muy difícil Parte positiva Mirad la demunición que tenemos, ¿eh? Vamos muy bien, tío Hemos recuperado todo Gracias a los dos verdugos Que hemos matado a cuchillos ¡Sí, señor! Estoy feliz ¡Hoy estoy feliz! ¡Hoy! Esto va a ser complicado Solo os digo que esto va a ser verdaderamente complicado, bro Vamos a ir a Matilda, ¿vale? Vamos a ir a Matilda Que seguramente mate de uno No, 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 no Es que esto va a ser muy difícil, tío No puede ser verdad, tío Que literalmente ¡Al segundo! Pero es que ha sido el segundo ¡Mira! ¡Ay! El pobre lío En el chiquitito Que le ha pasado a la cara El pobre también Anda, mira ¡Mira! Es que me gustan los polvos Mágico Flu No, en serio, por favor Me gustaría tomarme un poco más de seriedad Últimamente en los vídeos, tío O hago O estoy muy serio O estoy muy cabreado O estoy muy tonto Os lo juro Así tal cual No, es que no se mueren, tío Es que no se mueren, bro Es que no se mueren Y no paran de esquivar, bro Oye, escopeta a lo mejor es la clave, ¿no? No Ni de coña Se han puesto todos en el suelo Cuando se ponen en el suelo ¡Mala pinta! ¡Mala pinta! Oye, es que vaya mierda de armas llevo Oye, fuera de coñas Las armas son muy débiles las que llevo, ¿eh? Me parece una pedazo de castaña gigante Tengo una castaña, pero de Navidad A ver, que yo, amigo ¿Vale? 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 No, 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 no Uy, pues solamente quedan estos, ¿eh? Creo que está muy bien lo que hemos hecho, ¿eh? A ver, creo que está muy bien lo que hemos hecho Para ver si está bien del todo Lo que me voy a ir alejando un poco ¿Me han dropeado algo, tío? ¿Los bichos estos asquerosos o no? No sé si me han dropeado Ah, me han dropeado dinerito Qué cosa más linda Me han dropeado dinerito Qué cosita Oh, Dios, me la corta Me corta el chotón Me corta el chotón, pero bien Hostia, chaval A ver, cuidado, ¿eh? ¿Vale? ¡No! No puede ser verdad, tío Puto bicharraco de mierda, tío No hay cosa que odie más en una vida, chavales Que en un novistador Si algún día me reencarno en un novistador Te juro de verdad Que seré el chico más feliz Porque entonces puedo joder a todo el mundo ¡Ja, ja! No, venga, ya en serio Por favor, vamos a concentrarnos un poco Porque estoy un poco que no estoy, ¿vale? Vamos a ver, escopeta lo primero La escopeta es lo que mete unos buenos petardazos A los novistadores Pero bien Mira, 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 mira Y la gente me critica No, bro, es que no pareces el mismo Te has cabreado ¿Qué ha pasado? Te has cabreado, no sé qué Chavales, la gente jugando Hay gente que se cabrea Hay gente que, pues, que no Que son inhumanos, ¿vale? Y no se cabrea en nada Pero yo me cabreo jugando Porque creo que es lógico Y creo que es normal, ¿vale? De que a veces, pues, me veáis más cabreado Otras veces me veáis más felices Otras veces me veáis más mierda Otras veces me veáis más Harry Potter ¿Hemos matado a todos ya? No puede ser cierto No puede ser... No, 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 queda uno allí Queda uno allí Pero, bro, atúrdate en condiciones, brother No puede ser verdad que aquel Aquel no se haya muerto, tío No puede ser verdad que aquel no se haya muerto, bro No puede ser que aquel me esté haciendo desperdiciar Toda la munición de mi vida Dios, a ver cómo hacemos esto, ¿eh? Vale, yo diría granada incendiaria Perfecto Yo diría granada incendiaria Recargamos la escopeta Como un taponzuelo americano mágico Y ahora, pues, vamos a recoger ¡Oh! Balas de sniper, chaval Me han dropeado balitas de sniper ¡Oye! ¡Eh! Muy bien, ¿eh? Para venirme aquí súper lejitos Aparte de los mierdas estos miserables Toma Hostia, que corren, ¿eh? Al suelo Al suelo Y tú te meto bombazos Te meto bombazos ¡Oh! ¡Se murió ya! Tío, qué alegría, de verdad Qué alegría, chaval Vale, cuidadito, ¿eh? Nah, estos los matamos fácil De hecho, diría de matar a esta cuchilla No, ¿te imaginas que lo intento matar a cuchillo Y la cago que te cagas? Y me voy a la mierda, pero bien gorda La verdad es que se murió bastante fácil, ¿eh? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer que venga, ¿vale? Le voy a dar la vuelta Ahí, perfecto Ahora lo vamos a tirar al suelo Y vamos a aprovechar en el suelo Esto sí es matarlo a cuchillo legalmente Sin que haya ningún tipo de problema Ni peligro, ¿vale? Tú te imaginas que ahora de repente me mata ¿Listo? Oye, qué grande, tío Qué grande, de verdad 1400 pesetas ¿Me da la tiempo de coger ese dinero sin que desaparezca? Por favor Como desaparezca delante de mis ojos Voy a llorar Gracias ¡Toma! Vale, chavales Ahora viene una gran duda muy importante Y estoy un poco asustado, ¿eh? A la hora de hacerlo Resulta que aquí hay un pedazo de... De cipote gigante Que tengo ganas de reventarlo O sea Es que... Es que esto es lo que digo, tío Tengo un gran cipote Y tengo ganas de reventarlo Es que no vea, tío, de verdad En fin Tengo el huevo este Me puedo hablar, tío Iba a decir Tengo el huevo este Que tengo ganas de reventarlo No, venga, ya en serio, por favor La cosa es esta, ¿vale? La cosa es esta de los bichos Que... No sé si lo reviento Si me da algo o no La clave sería Probar a reventarlo, ¿no? Porque sería una... Gran pérdida Desperdiciar dinero Desperdiciar lo que me tenga que dar Eso sí, sería una gran pena De que lo reviente y no me dé nada Eso sí que sería una pedazo de pena gigante De las gordas, además Sobre todo porque me habría gastado La munición de mi vida En derribar un pedazo de huevo gigante Que no me ha dado nada, ¿vale? Así que estoy un poco preocupado ahora mismo Me estoy empezando a preocupar ahora más todavía Porque la munición se está escaseando Ahora sí que... Vale Vale Vale, oye Mira, me ha rentado O sea, dentro de todo lo que cabía De lo mal que podría haber salido todo Creo que me ha salido bastante bien Ya que todo esto luego lo voy a vender Oye, ha sido poco, ¿no? Ah, no, queda otro aquí Ha sido poquito en realidad Me parece que en el juego original Callan más, no estoy seguro A lo mejor lo has recogido muy rápido Bueno, da igual El tema El tema Que chicos No lo he dicho últimamente en los vídeos Vale, tengo un server de Discord De Resident Evil Somos casi más de 500 personas ya Agrade... Ups Agradecería a todos de que Os metáis en el server Mira, mira, mira Ahí arriba hay algo brillando, ¿eh? O no Me ha parecido ver algo brillando En fin El server lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Os podéis meter todos Y la verdad que está muy chingonaco, ¿vale? Hablamos de muchas cosas de Resident Evil Y todo está en movida No solo eso Y menos importante Sino que tengo miedo A lo que viene ahora Ala, 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 ala Ay, ay, guacamoles mágicos, chaval Guacamoles mágicos, chaval ¿De verdad? Este juego Oye, ¿por qué no me dan más lanzacohetes, tío? Yo creo que esto es abuso, ¿eh? Fuera de coña Yo creo que esto es abuso Pero extremo, chaval No hay un bazooka por aquí escondido En plan Toma, cógelo Revientaselo en la... ¿Otro más? Ay, madre mía, chavales Ay, madre de Dios, chavales Ay, madre Pero vamos a ver ¿Por qué me tienen que atacar? Si... Si les he dado... Si... Ay, que he perdido la chota El pobre lío Ostias, chaval ¿Qué zona se viene? Oye, cada zona que avanzo Es literalmente peor que la anterior O sea ¿Y ahora por qué viene? Si no he hecho ruido Espera, espera Espera, espera Bueno, gracias por... Gracias por haber hecho el... El subnormal, chico Games Gracias ¿Se podrá matar a uno? Si viene solo uno ¿Vale? Si viene solo uno A lo mejor podemos... Podemos darle solo a cuchillo A ver No, tío No se puede, ¿no? Me viene, ¿no? Vienen, vienen, vienen Vale Esto va a ser complicado, ¿eh? Chicos Vale Pues estoy tan enfermo ¿Vale? Estoy tan enfermo Que me da igual lo que tarde Pero creo que voy a jugarlo así, ¿eh? Creo que literalmente Lo voy a jugar así Os lo juro, ¿eh? Me da igual morir 8000 veces Me da igual repetirlo una hora Pero voy a ir a cuchillo Para ahorrar munición Fuera de coña, ¿eh? Lo voy a hacer tal que así Os lo juro de verdad Vamos a jugarlo un ratito, ¿vale? Para que veáis de que es posible Que se puede Para que veáis de que luego No activo el hack Ni muchísimo menos Ni nada, ¿ok? Ya que no... Es que, tío, no me... Ojalá pudiese hacer todo de golpe, tío Pero hay mucha gente que me dice Bro, es verdad de que no merece la pena Que hagas todo sin cortes Porque se hace mucho más complicado ¿Vale? Así que por ello Eh... Bueno, espérate que aquí en este caso Vale Así que por ello Sí que voy a tener que Hacer cortes más o menos Porque esto es trabajoso, tío ¿Veis? Pero poder se puede, ¿eh, chicos? Otra ambulancia, chavales Mira que siempre me comentáis en los vídeos, bro ¿Por qué se escuchan tantas ambulancias? Pues sí, lo sé Soy consciente de ello Bueno, en este caso Hay que irse un poquito por aquí, ¿vale? Hay que... Hay que apartar Mira, ese, por ejemplo, ya se ha clamado ahí Este le tenemos que dar Nada, tío En fin Creo que se puede, ¿eh? Creo que se puede Otra vez, tío Vas a empezar con la puta mierda esa Pero yo creo que... Tío, ¿en serio está desde ahí, tío? ¿En serio vienes desde ahí, pedazo de hijo de la gran puta? ¡Qué coraje, tío! Me dan estas cosas, ¿eh? Cuidado Pero que... Ah, vale Pensaba que seguía... ¡Sigue haci... ¡¿Qué?! ¡Que sigue haciéndolo, tío! De verdad No hay cosa que me dé más rabia que el juego me trolee en mi puta boca, tío Luego me decís que por qué me cabreo Que no sé qué Que no sé cuánto Si es que es normal que me cabree Nada Si es que es normal que me cabree, chavales Si es que... ¿Qué diablos voy a hacer? A ver, mi truco, ¿vale? Va a ser intentar Cada vez que me meto en la esquina Si os dais cuenta No viene ningún cargador Así que lo que voy a hacer Mirad Este es mi truco, ¿vale? Este va a ser mi truco, mirad Ahora me va a venir solo uno ¿Veis? Me va a venir solo uno Y listo Y aquí me voy a cargar este uno ¡Hala! Este es el truquito, chavales Pues voy a hacer un corte, ¿vale? Para que veáis que es posible de hacer Voy a hacer un pequeño corte Porque no puedo... No puedo matarlo aquí en vídeo A ver, si queréis yo Es que ya os lo digo Mucha gente me comenta Bro, en verdad es mejor que hagas cortes, tío Porque si no se hace muy pesado el vídeo Etcétera, etcétera ¿Vale? Bueno, en este caso ahora Pues me acaba de atacar Y me acaba de cortar la cabeza Pero voy a seguir intentándolo A ver si aunque sea puedo matar uno ¿Vale? A ver si aunque sea puedo hacer el esfuerzo De matar uno Hago un pequeño corte A ver, a ver, a ver Queridos amigos Queridos amigos Porque esto no tiene ningún sentido Lo que está pasando, ¿vale? Me he cargado a los garradores ¿Ok? Después de casi 30 minutos aproximadamente Me los he estado llevando a la esquina Por cierto, no están, ¿vale? No porque haya hecho trampas ni nada De hecho, queda uno ahí Que es el que estaba aquí dentro Es porque he ido a hacer checkpoint aquí detrás ¿Ok? Problema gordo ¿Vale? Hay varios problemas gordos ahora mismo Uno de ellos es de que estoy escuchando un enemigo Que no sé qué diablos es Pero bueno Me hago una idea Creo que es un Sadler, ¿ok? Luego tenemos a nuestro querido Bueno Ya por hablar de él viene Por hablar de él viene ¿Qué pasa? Que voy a estar aquí dándole un poco Joder, tío, de verdad Voy a traer Por favor, que no me vengas No me vengas No me vengas No me hagas esto No me hagas esto, bro No me hagas esto Que me caliento, ¿eh? En fin Que no ha sido nada fácil Matarlos a cuchillos, ¿eh? Pensaba que iba a ser más fácil de normal Y nada Pues media hora Que ya digo, chavales Que yo si queréis, ¿vale? Por mí no hay problemas en En dejar Todo el gameplay completo Pero es que hay mucha gente Que me dice No, bro, mejor cortes Mejor cortes Porque no merece la pena Ver tanto gameplay Aburrido, no sé qué Con tanto horror Y es verdad Que joder Que se hace un poco pesado, ¿vale? Pero bueno Que lo hemos logrado Hemos matado a cuchillos A los garradores, ¿vale? Básicamente Y ahora pues nada Nos queda ya este Y estoy escuchando un Sadler, tío Qué demonios Estoy escuchando un Sadler, tío Ay, Dios mío, chavales Dios mío He ido para atrás, ¿vale? Por eso no están los garradores Creo que ya lo he dicho He ido para hacer checkpoint Básicamente Por si moría ahora Con este garrador O con cualquier cosa que aparezca Porque yo sé que me quedaba un garrador Y he dicho Venga, vámonos Vámonos Porque al matar los principales Habían abierto las puertas, ¿ok? Tío, de verdad ¿Por qué soy tan subnormal Matando garradores, tío? ¿Por qué no puedo ser Un verdadero jugador pro player Que pueda matar a los garradores Bien matados a cuchillos? No Los mato muy mal, tío Tengo que admitir Voy a entrenar, ¿vale? Esto lo voy a entrenar fuera de vídeos Para ver Cómo puedo matar a un garrador De mejor manera Y poder Es que, tío, no entiendo Por qué se le da hierro A veces y a veces, ¿no? ¿Ves? Ahora no Mira, ahora no le da Cuando no le da Le da hierro Y cuando le da ¿Ves? No, no entiendo, tío Son Son cosas que debo de mejorar, chavales Son cosas que debo de mejorar, ¿vale? Y que yo voy a hacer Todo lo posible por mejorar Os doy mi palabra, ¿eh? Os doy mi palabra De que todo esto va a cambiar Quiero empezar a aprender A matar verdaderamente Garradores a cuchillos Pero bien matados Nada, que no le doy Uno Dos Nada, no le doy No le doy ni uno, tío Pero qué huevos Mira A mamarla, brother Antes me ha estado saliendo más Lo de darle dos No sé por qué ahora No me sale tanto, tío Oh, Dios mío, chavales Tengo miedo de entrar ahí, tío Tengo mucho miedo De entrar ahí, de verdad No hay nada, ¿no? No hay munición aquí No hay nada Vaya tortón Me ha metido Vaya tortón Sin venir a cuento Que me ha metido, chaval Oye, oye, oye Oye, que voy a tener que reiniciar esto ¿En serio o qué, tío? No, 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 ¿eh? Oye ¿Esto es real? ¿Esto es...? No puedo, de verdad Yo con esto no puedo, señores Yo con esto no puedo Vale, pues veis Ahora repetir todo esto Sería un pelín aburrido Y la gente pues diría Oye, pero mejor corte, ¿no? Pues vale Vale Querido amigo Querido amigo Porque estoy ahora mismo un poco tenso, ¿eh? Estoy ahora mismo un poco tenso ¿Sabéis lo que os digo? Mira, tengo muchas granadas explosivas No me importa lanzar una ¿Vale? Solo espero, por favor Que este tío no sea inmortal Es lo único que pido, por favor Pero es que no tiene sentido, tío No tiene sentido, bro Deja de hacer eso ¿Otra vez? ¡Bro! ¿Pero qué dices? No tiene sentido Os juro que no tiene sentido esto Este pavo es inmortal Nada, acabo de gastar otra vez Nada, literalmente No Con lo que he gastado de vida Ya está, se acabó Con lo que he gastado de vida Se acabó, chavales Pero se acabó de verdad, ¿eh? ¿Este pavo es inmortal o no, tío? Debería haber probado primero Si era inmortal o no, chicos Debería haber probado primero Si se podía morir o no, tío Creo que la he liado, ¿eh? Creo que la he liado Vale, espera, espera No, no, hombre, no Bueno Cuidado que ahora encima se pone Toma ¿Se murió? No Oye, espera, espera Esto le hace daño, ¿eh? Esto le hace daño, ¿eh? Mira, mira, mira Esto le hace daño ¿Vale? Y no hace falta darle mucho, ¿eh? No, tío ¿Por qué soy tan malo, tío? ¡Brother! ¿Se puede ser más malo que yo, tío? Tío, en la puta vida, chaval Me toca reiniciar, ¿eh? Me toca reiniciar otra vez todo Me toca reiniciar todo Pero por cara, ¿no? Nada, sin munición, tío Increíble Increíble Ah, me podía darle un cuchillazo, tío Hostias Qué mal, de verdad, ¿eh? Qué mal, chaval Nada, estoy jodido Claramente sin vida no voy a avanzar Vale, estoy testeando un poco todo Nada, nada, nada Claramente así es imposible Con la vida que llevo ya no lo puedo hacer No, no, no Imposible, imposible completamente, ¿eh? Pero vamos, imposiblísimo completamente Ni ver Jesucristo, chaval Nada Estoy testeando, ¿vale? Ya por ver No Es que no le quito vida encima Es que no le quito vida encima, tú Es que no le quito vida encima, tú Vale Vamos a ver Con la TMP podemos... ¡Joder! No me dejas respirar, brother Relájate un poco, por Dios Uy, no he muerto de milagro ahí, ¿eh? ¿Vale? Se está poniendo pesado, ¿eh? Se está... Vale, 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 vale Espera ¿Le podemos meter cuchillazo, entonces? Se puede, tío Pero no se muere Y se puede matar el cuchillo Vale, sabiendo ya cuál es su punto débil Vamos a hacer una cosa Voy a volver a hacer pausa Me lo voy a cargar, ¿vale? Y ya, pues... Si es que se muere, claro Porque... A ver, vamos a hacer una cosa Es que, claro, tengo que probar con el Trainer Nada, se acabó, chavales Voy a probar con el Trainer Si esto es posible de matar, ¿vale? Dame un segundo Porque igual Puedo estar aquí perdiendo el tiempo, ¿sabéis? Puedo estar aquí perdiendo el tiempo Y pues yo no lo sé Y como no lo sé Pues vamos a testearlo Esto hay que testear Si estoy perdiendo el tiempo o no Porque igual te dropea una mierda Que igual no te dropea nada Que igual no se muere, ¿sabéis? Querido amigo Es que ni con el Trainer, bro Ni con el Trainer puedo matar Me parece brutal, de verdad Me parece brutal Esta pedazo de falta de respeto Que me acabas de hacer Brutal Nada, increíble En fin Ni con el Trainer Tengo los huevos de matarlo Acabo de abrir la puerta Y muero por la cara, chaval Sí que se muere, ¿eh? Pero no dropea nada Se muere Pero no dropea nada ¿En serio nada? Nada, este pavo no hay que matarlo ¿Veis? Por esto Mira, se me ha quedado pillado hasta el juego No puede ser verdad No puedo pulsar el pauso Lo juro No puedo pulsar No puedo hacer nada No puedo ni pulsar LOL Espero que por favor aparezca el menú de Vale ¿Puedo reiniciar? ¿Sí? No me dejaba ni pulsar el maletín Ni... Nada Vale Pues nada Ya no hemos dado cuenta de que nada Trainer fuera Chavalitos Nada Que voy a hacer un corte matando otra vez a toda esta peña ¿Vale? Sin hack y sin nada Claramente legal a cuchillo Y este tío pues pasaré de largo No lo puedo matar Así que nada Cortecito otra vez Joda Queridos amigos Nos vamos como verdaderos tapones Yo lo siento mucho Pero no voy a jugar ahí Porque no me merece la pena No tiene sentido de verdad No tiene nada de sentido de verdad De que todo me tenga que pasar a mí Luego Me cabreo mucho Pero chicos No tiene sentido de verdad Tener que volver a repetir todo esto Por culpa tío De un puto crasheo Que no tiene sentido Que no he hecho nada mal Bro De verdad Que es que no puedo tío O sea con perdón Me satura mucho todo esto Mucho Después de haber estado horas Matando agarradores a cuchillo Después de haber estado haciendo todo lo mejor posible Haciendo máximos cortes Me pasa esto Vale Voy a ver cuánta munición tenía en ese punto Voy a utilizar el trainer Obviamente no voy a volver a pasar todo esto Porque no Tengo ganas O sea es que Me entran más ganas de dejar la serie Que de volver a repetir todo Con cuchillo Como lo he hecho Porque han sido horas ¿Vale? Así que de verdad Como soy el chico Con más mala suerte De todo Resident Evil Me tiro un peo para dentro Y cago diarrea No venga ya en serio Que chavales Nos vemos en el próximo vídeo Por favor dejad un like Para apoyar esta pedazo de serie Monumental Podéis fijaros en la munición En las granadas Y en todo ¿Vale? Para que veáis que no hago trampa Y por supuesto Tenéis que fijaros un poquito Más atrás del vídeo Donde yo había matado ya Los agarradores y eso Y claramente eso Lo voy a hacer todo con trainer ¿Vale? Porque bueno Teniendo en cuenta De que he matado todo a cuchillo Es lo mismo Que si mato con trainer Solo que lo he hecho legalmente Con cuchillo Pero ahora lo tengo que hacer con trainer Porque me ha craseado Buenas noches chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que lo hayáis disfrutado Espero que dejéis un like Y por favor Más que nunca Todo el mundo Reventando La caja de comentarios Poniendo Caja Harry Potter ¿Vale? Para saber todos los fieles Que habéis llegado hasta el final Chao, chao